Música Pero yo sigo fatal, me quieren ver mal y no lo logran Es un problema, si yo sigo igual, después de la muerte, ¿a dónde irás? Hey, no me interesa quién seas, entonces algo yo voy a pelear Dime cuál es el dolor real, tendré que resumirte mi vida Tiempo sin encontrarme y ahora mi mente empieza a explotarme Toco y destruyo algo en portarme como si fuera un perro salvaje El amor no me merece, desde los 12 no siento Ahora no puedes matarme, porque por dentro estoy muerto Tú ya no puedes matarme Tú ya no puedes matarme Tú ya no puedes matarme No me entupo cuando digo lo siento, por eso casi nunca lo escuchan Yo decidí coger esas rutas, por eso que ando cero multas Hablo con hechos, no con mentiras, soy la persona que tu mente margina No trabajo, no rebusco, deseo que mi muerte sea sencilla Tengo ideas, ni las plasmas me generan serotonina El colegio solo enseña mierda y estoy cansado de esa misma Por el arte vivo y por el arte muero, por mi madre vivo y por mi madre muero Por mi paso muero, no me devuelvo, que inicie tu entierro No soy el mismo de hace tiempo y no deseo serlo El miedo genera pesadillas, pesadillas que no siento Antisocial hasta mis besos, veneno en mis versos No sé que me mira si yo no existo en ese cuento Soy todo lo que nunca decidí, soy la mierda que salió del basurero Sí, me camuflo la gente y nadie me ve a mí Soy así, me alimento a base de dolor Soy la enfermedad que el doctor detectó No soy nadie, no, no, soy todo, no Soy grosero, un poco seco Soy todo lo que yo no quiero Me miro al espejo y digo quién es ese puto enfermo Soy grosero, un poco seco Soy todo lo que yo no quiero Me miro al espejo y digo quién es ese puto enfermo Me miro al espejo y digo quién es ese puto enfermo Gracias.